¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el cual vamos a ver nada más y nada menos que la página Rivalry, nuestro patrocinador desde ya prácticamente medio año. Así que pues nada, básicamente lo que vamos a ver es las ventajas que tienen al apostar en Rivalry y sobre todo ver las últimas promociones que tienen estos días. Hago este vídeo más que nada en un estado de emergencia por llamarlo así, para que todos ustedes se enteren de las dos grandes promociones que pueden tener con Rivalry hasta antes del 22 de diciembre. Después del 22 de diciembre va a permanecer una promoción que es la más grande, pero igual hay una extra que me gustaría que muchos de ustedes la aprovechen hasta antes de este 22. Así que nada gente, primero que nada, hablemos de por qué Rivalry es la mejor opción para que opuestes. Primero por la seguridad que tiene esta página, tiene una gran seguridad de 100% segura y tiene un gran soporte que te va a atender en cualquier duda que tengas. Y por último me puedes hablar a mí para que te resuelva cualquier tipo de duda o problema que tengas, lo cual dudo mucho que pase porque no he tenido ningún problema con ninguna persona que haya entrado de mi parte de Rivalry. Así que esa es la primera. La segunda es que la página está dedicada a la comunidad latina, no es como otras páginas de apuestas que solo están para la comunidad de habla inglés o rusa o china o etcétera, sino que también está traducida al español y tiene su soporte también en español. Y también tiene como que su sector, su pequeño sector en la comunidad de Sudamérica, de la comunidad hispanohablante, que se encargan de ver el tema del soporte, el tema de promocionar la página, el tema de ver todo lo que conviene y todo lo que pasa a través de Rivalry en esta comunidad, en este continente que es Sudamérica. Entonces, importante, es una página también dedicada y que ataca a lo que es el sector nuestro, el sector latino, chicos. Y tercero, pues evidentemente las promociones que tiene que son tremendas, sobre todo si es tu primera vez que vas a apostar en Rivalry. Si eres pues reapostador, por segunda vez estás entrando, por tercera vez, pues la verdad es que las promociones son muy eventuales, pero mayormente las promociones que ofrecen son para usuarios nuevos. Entonces hablemos del tercer punto, que son las promociones que tiene Rivalry. La primera es que tu primer depósito, tu primera recarga en la página, te la duplican hasta por el valor de 100 dólares. Quiere decir que si tú haces tu primera recarga de, no sé, 50 dólares, vas a recibir 100 dólares para que tengas un mayor capital y puedas apostar más seguro sin tanta presión y así puedes optimizar y sobre todo sacarle más ganancias a la página, siempre y cuando la tienes a tus partidas. Esa es la primera gran promoción, o sea, de por sí, solo por depositar, ya te duplican tu dinero. ¿Qué páginas hace eso? Es una súper promoción. Y encima, como si fuera poco, estos pocos días previos a Navidad, hasta el 22 de Diciembre, hay otra promo extra, que es la segunda de las que te quiero hablar también en este video. Es de que en tus primeras tres apuestas que hagas en Rivalry, la que ganes, la primera que ganes, te la van a duplicar tu ganancia. ¿Entiendes? O sea, no solo es suficiente con que te dupliquen el dinero, también te dan esa chance de duplicar tu ganancia si es que ganas una de tus primeras tres apuestas. O sea, más imposible, gente. Con Rivalry ganas por donde quieras. Lo siguiente, muchos me preguntan cómo es el tema de retiro, porque algunos no tienen la seguridad o lo que sea, o desconfían. O sea, gente, yo jamás recomendaría una página que no sea legal. Esta página es 100% legal y es de las más conocidas a nivel mundial. Es patrocinador incluso de Fanatic, un equipo gigante de Dota 2 y también de CSGO. Entonces, de verdad, el tema de seguridad no se preocupe. ¿Cómo haces para retirar? Pues simple, le das acá a tu dinero. Ah, antes que nada, pues acá como ven, a la partida de Secret, pues le metí 10 dolariños. Ahí como ven, le he metido, pongo mis apuestas, le he metido 10 dolariños a la partida de Secret. Ganó 24 dólares. Hay una pequeña bet que hice. Y nada, bueno, vamos a ver lo de retiro, pero antes, a ver, el tema de la apuesta. ¿Cómo haces tú para apostar en Rivalry? Puedes apostar a una sola partida o puedes apostar en múltiples, ¿no? En este caso, a ver, Alliance vs Virtus Pro. Yo le voy a ir a Alliance. Vamos a hacer una apuesta múltiple de dos partidas. Nada más, para que la probabilidad no sea tan baja de atinarle. Primero le voy a ir a Alliance. Creo que a Alliance sí le gana a Virtus Pro. Paga 2.8. Esta primera de Secret la voy a sacar porque eso ya aposté aparte. Ahora, siguiente. Le voy a Evil Geniuses. Ya, le voy a Alliance y Evil Geniuses. Voy más o menos por lo seguro. Con 5 dólares, gano 22. Pero ya que me quedan 6, vamos a meterle básicamente todo. Vamos a ver, 5.90. Gano 30 dólares. Ya. Realizar apuesta. Ya se descontó de mi saldo y ya está. Completado. Listo. Easy peasy. Así está la apuesta. Luego van a tus apuestas. Esto es que está limpiándolo constantemente para que se actualice el tema de acá y no se acumulen las apuestas antiguas, la verdad. Vamos a actualizarlo. Y acá está. A ver. Mis apuestas salen estas, ¿no? Las 10 dólares que le metí a Secret, que ya lo había hecho antes de grabar el video. Y ahorita 6 dólares.90 en una combinación de Alliance con Evil Geniuses. Eso es para el evento que está viendo ahorita gente del World Pro Tour Invitational, que es un evento gigante donde hay estos equipos que son gigantes todos. Así que también aprovechando Ravelry para apostar en ese torneo que hay partidas pero tremendas también. Ahora, ahora sí. Ya vemos el tipo de la apuesta. Vimos las promociones, vimos que está dedicado a la comunidad latina y vimos también de que es una página 100% segura y con prestigio. Ahora vamos a ver el tema de depósitos. Bueno, el depósito no tiene mayor explicación. Vamos a ver. Simplemente es la mayor opción Visa y Mastercard o Maestro. Son las más comunes, por llamarlo así, para la comunidad peruana. En el caso del Continental, del Banco Continental, sí creo que hay problemas porque creo que ahí tienes que pedir tú un permiso extra, un permiso aparte. Pero en lo que es BCP e Interbank, 100% confiado de que no vas a tener ningún problema. Yo he apostado con esas, o mejor dicho, depositado con esos dos métodos y todos mis suscriptores también y nadie me ha dicho ningún problema. Solo con Continental creo que sí hay un poco de tema ahí que deberías coordinar con tu banco, ¿no? Autorizar, por llamarlo así. Y bueno, lo más típico es eso, Visa Mastercard. Y en caso de que seas de Bolivia, Argentina o otro país de Sudamérica, tienes este tema que es el monedero virtual MatchBetter. Es como que un intermediario entre Visa y Rivalry. Vas a MatchBetter, te registras con tu número, metes dinero y luego de MatchBetter automáticamente se va a cobrar de tu Visa, de la moneda de tu país. Así, en caso no seas de Perú. Y pues ya acá lo que haría MatchBetter es depositarlo directo a tu cuenta de Rivalry. Y es lo mismo. Cuando retires, igual, retiras de Rivalry a MatchBetter y de MatchBetter a tu Visa en caso seas de Bolivia y Argentina, sobre todo, que esos dos países me han hablado mucho gente de cómo podrían hacer, ya que en esos países no hay Visa y Mastercard con Rivalry. Ahora vamos a ver cómo es que se retira el dinero. Le dan acá, evidentemente, a la ruedita, le dan a Withdraw o bueno, acá mismo después de depositar, abajito está también la opción de Withdraw, que es retirar tu dinero, tus ganancias que hayas sacado de Rivalry, que de por sí, con todas las promos que ya te he dicho que da, sí o sí debes haber sacado algo de ganancia. Así que vamos a ver, lo primero que te van a pedir es verificar tu identidad. Le das, evidentemente, a verificar y pues yo estoy ahorita en usuario básico, porque hasta ahora no he cobrado en Rivalry. Obviamente, ahorita que estoy apostando, ojalá llegue a unos 100 dólares. Yo creo que con 100 dólares que yo llegue, pues ya estaré cobrando, ¿no? O que sea 100 dólares me sirve para algo, para el internet o lo que sea. Y bueno, tú cuando quieras verificarte y retirar tu dinero, todos comienzan acá. Usuario básico, que es el de acá. No puedes retirar si estás en usuario básico. Lo que necesitas es verificar tu identidad y tienes un límite de retiro de hasta 2.000 dólares. ¿Cómo verificas tu identidad? Le das acá a Upgrade, que es de una vez verificar tu identidad, saber que eres tú la persona que ha hecho ese depósito con la tarjeta de Visa o Mastercard o con cualquier otro método, que eres tú esa persona y no eres una persona que se está creando múltiples cuentas o alguien fake con otra tarjeta o una tarjeta robada o lo que sea. Entonces, básicamente esto. Lo primero, una selfie. Una selfie con tu cámara, con tu celular, simple, sencillito, no tiene mayor magia. Lo siguiente es una identificación con fotografía. Ya sea licencia de conducir, de manejo, ya sea tu DNI, tu documento de identidad, tu cédula, tu pasaporte también, cualquier cosa que tenga una fotografía y que te identifique en tu país. Y lo siguiente, por último, un comprobante de dirección. Un recibo de teléfono, luz, agua, celular, internet, lo que sea que tenga la dirección de tu casa, de donde estás viviendo actualmente. Para que de esa manera estés 100% seguro a la página de que eres tú la persona real y sobre todo saber en dónde vives y que eres una persona natural y común de la sociedad. Entonces, ahí está básicamente. Esos son los tres pasos sencillitos. Lo vas subiendo a la página poco a poco. Le das empecemos, lo vas subiendo y luego que te acepten los tres ya puedes comenzar a hacer tu retiro a tu tarjeta Visa o Mastercard o como quieras. Por ahí también me habían preguntado el tema del cambio de moneda. El cambio de moneda, chicos, no hay ningún problema. El cambio de moneda se hace automático con tu banco. Si tienes cuenta en soles y depositas a Rivalry, automáticamente se cambia a dólares y no pierdes casi nada de margen, pero verás que 5 céntimos, o sea, no pierdes prácticamente nada. Y cuando retires los dólares de Rivalry, pues también se cambia automáticamente a soles y estarías recibiendo tu dinero en efectivo. Ahora, ¿cuánto se demora el retiro? Mucha gente me ha preguntado también eso. Bueno, el retiro se demora entre 1 a 7 días hábiles. Eso depende también de la saturación que tenga de pagos y todo el tema de la página. 7 días hábiles. No considera ni sábado ni domingo. Tiene que ser de lunes a viernes de 1 hasta 7 días. Así que aproximadamente en promedio son los normales que se demore 3 días, 2 días. En el peor de los casos, hasta 7 días. Así que nada gente, ese es todo lo que deben saber de Rivalry. Creo que ya he explicado absolutamente todo. Las promociones sobre todo chicos, de verdad, aprovechen las que están buenísimas. Aprovechen también este torneo. También la Aorus Leach. En la Aorus Leach también van a poder apostar. Que ahí están jugando equipos sudamericanos en este torneo. Y pues nada, miren todas las partidas que tienen acá para realizar sus bests chicos. Todas las partidas de estos equipazos. Que nada gente, solo me queda desearles la mejor de las suertes. Y sobre todo agradecerle a Rivalry por estar patrocinando ya medio año este grandioso canal de YouTube. Una página tan grande, un sponsor tan gigante. Pues apoyándonos y confiando en nosotros y en la comunidad que hemos creado en este canal. Y pues nada chicos, el link para apostar en Rivalry estará en la descripción del video. Recuerden que solo con el link de la descripción del video pueden acceder a esas dos promociones que tienen. Las dos hasta el 22 de diciembre. Y pues la de duplicar tu primer depósito. Ese está de por vida con mi link de la descripción. Así que nada chicos, la mejor de la suerte. Y nos vemos dentro de las partidas que estaremos transmitiendo. Chau chau.